Salsa de la buena Si, 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 vamos, vamos, vamos Vamos a bailar, baila conmigo, Danilo Baila conmigo Bravo, bravo Ven acá, ven acá, parame la música, parame la música ¿Qué estamos celebrando? Una buena noticia Una buena noticia Baila, baila Pero dime, pero dime, dime la noticia Dime la noticia Soy la, esta Tú sabes, la barriga grande ¿Qué? ¿Cómo? Yo, yo, yo creo que vamos A tener un baby Ven acá, ven acá, ven acá Aguanta, aguanta Ella comió habichuelas ¿Y cómo tú sabes que ella comió habichuelas? Porque eso hace una reacción Que avienta la barriga Oh Entonces No era un bebé Ya se me quitó el deseo de bailar No, ve, ve, ve Baila un poquito, baila un poquito Antes de irte Y después me cuentas Te voy a llamar por teléfono Me llámame, llámame Salsa de la buena Bravo, bravo Y, luego, mira, voy a llamar por teléfono Vengo la una Y, luego, mira Trabajo Y, luego, mira Y, luego, mira Tú puedes ¿Qué? Chau Dime Tobías Oye, tú tenías razón Esa mujer se metió en el sanitario Se metió y cuando salió, salió sin barriga Tú tenías razón Te lo dije Bueno, ya lo sabes Ya yo lo sé Ay, mi hermano Tobías Salsa de la buena